muy buenas enamorados del cine yo soy marietismo y hoy nos vamos al año 1959 ya que como dije creo que el cine clásico tiene años donde se producen innumerables obras maestras y este año es un gran ejemplo de ello los años de cine clásico hollywoodiense empezaban a llegar a su ocaso aunque todavía quedaría un buen número de clásicos por aparecer hasta mediados de los 60 pero si es cierto que ya se hacía otro tipo de cine una visión nueva más moderna que entraba desde europa estos dos factores sumados a que el cine japonés aportó también algunas grandes obras pues hizo que fuera un año en el que se dieron un gran número de títulos importantes y una gran variedad cinematográfica en francia hay varias obras reseñables la nouvelle base aportaba a dos películas a destacar de la mano de alain reyne hiroshima mon amour una película muy poética y truffo con su famosa obra a los 400 golpes una película muy sensible y que muchos de ustedes seguro meterían en el top 10 jank optó aportaría a su experimental el testamento de orfeo y otra película con título del mismo personaje mitológico orfeo negro de marcel camus y coproducida con italia y brasil sería la obra francesa más convencional una película colorista y vitalista inglaterra aportaba a otra cinta con un enfoque que también se apartaba del cine clásico más puro un lugar en la cumbre dirigida por jack clayton y protagonizada por simón señores alemania occidental aportaba con el regreso de frisland a su tierra dos partes de una misma historia el tigre del napur y la tumba india una genial aventura colorista mientras en españa destacaban dos comedias el piscito de marco ferreri e isidro ferri y el baile dirigida por edgar neville y protagonizada por conchita montes alberto closas y rafael alonso en méxico el genuino director español exiliado luis buñuel crearía nazarín una obra peculiar en estados unidos sería un buen año de western del mayor davis haría el árbol del ahorcado john ford misión de audaces y yo me estudia el último tren de gong hill en animación destacaría una cinta para mí infravalorada entre las obras de disney la bella durmiente una película tratada a modo de miniatura medieval a su vez el cine japonés aportaría una obra durísima de cine bélico no vi fuego en la llanura de con ichikawa debo aquí pedirles perdón porque tengo que dejar fuera pues no he abordado el visionado de las siguientes películas que podrían entrar por ser obras reputadas en el top 10 la francesa pit pocket de robert bresson las italianas la gran guerra de mario monicelli y el general de la rovere de rossellini de japón la condición humana una y dos de masaki kobayashi y buenos días de yasuhiro osu un remake de una obra suya pero de época muda mientras que tampoco he abordado la filmografía de saiyajid rey por lo que tampoco puedo hablar de la famosa película india el mundo de ap fíjense todos los títulos que les he dicho en esta introducción y seguro que hay más un poco menos valoradas pero que merecían mencionarse fíjense la cantidad y eso que todavía no hemos entrado en el top 10 así que vamos a ello en el top 10 de repente el último verano de joseph manquivich peli en la que la reunión de talentos no puede ser de más altura aparte del fantástico director tenés y william de los mejores dramaturgos del siglo 20 estará en el guión adaptando su propia obra mientras que como actores protagonistas nos encontramos a una catherine hernberg ya madura y a dos estrellas de la siguiente de generación de actores o mary cliff y elisabeth taylor una performance que raya la perfección cinta oscura perturbadora asfixiante y de profundísima honduras psicológicas por los traumas de los personajes todo esto es subrayado por la intensidad que también aporta la fotografía películas hipnotizantes desde el comienzo por los lugares el misterio y las relaciones que hay y se crean entre los personajes como en rebeca hay un personaje que pese a no existir es uno más de la película también trata temas como un complejo del extra invertido llevado a los enfermizos la homosexualidad o la crítica a las duras prácticas de los centros psiquiátricos todo ello muy bien llevado por manquivich donde para mí exceptuando la última parte que me convence menos da una lesión de cine en el noveno puesto la hierba errante de Yasujiro osu para mí la mejor película de la etapa color del director japonés y que se desmarca un pelín al ser su obra más expresivamente colorista de su cine tan característico pero sin perder en nada la esencia del director es un remake de una obra suya de época muda y cuenta con las actuaciones de kanjiko nakamura y haruko sujimura la hierba errante se mueve entre la comedia y el melodrama todo de una forma muy armónica un pueblo costero y unos personajes se nos tratan de una manera muy cariñosa y donde la nostalgia el afecto el arrepentimiento el paso del tiempo son captados desde la realidad y la distancia con que osu siempre nos presenta a las películas pero que a la vez las cuidadas composiciones interiores y exteriores y la amabilidad de su cámara hace que el calor de los sentimientos nos envuelva trata también con mucho cariño y con muy buen gusto el mundo del teatro ambulante que se pierde poco a poco en ese japón del cambio que osu no suele retratar películas de la que sentarse en paz y disfrutar y captar cosas de la vida que gracias al cine podemos parar a contemplarla en el número 8 imitación a la vida de douglas sir melodramón basado en la novela de fanny hearts y que cuenta con la natalne como actriz principal que le va el papel que ni pintado por la superficialidad característica de su manera de actuar obra con muchos actores secundarios de importancia total en la trama y con multitud de temas la ambición la renuncia al amor o la incapacidad de amar el racismo el complejo el rechazo a los orígenes el amor no correspondido el egoísmo la renuncia a los sueños el arrepentimiento el amor materno o el paso del tiempo aparecen en esta película es por lo tanto una dura crítica a la sociedad estadounidense del momento a sus conceptos del triunfo a la tolerancia y a la juventud influida por la importancia de la posición social como algo que debe ponerse por delante de todo imitación a la vida es una película con multitud de escenas bastante dura triste y que aún no se le encoge el corazón y que consigue emocionar pese a estar marcadamente predispuesta para ello película donde la fachada y el artificio realizado a propósito no tapa el fuerte componente moral que emerge con la historia peli de buen uso del color con una elegante fotografía de razzle meti en séptimo lugar benwood dirigida por william wyler película total probablemente la superproducción más grande de la historia del cine en su momento obra donde los decorados los extras los diseños de vestuario fueron realizados a lo grande aquí también brilla la banda sonora de miklos rosa con partituras compuestas para los diferentes personajes como se realiza las superproducciones de hoy día en benwood todo es colosal dura tres horas y media pero el espectáculo visual y narrativo es tan poderoso que se disfrutan de principio a fin y que contiene escenas míticas historia épica de injusticia traiciones amor y superación situada en la antigua roma y que enlaza historia y religión está basada en la novela de lewis wallace a su vez es un remake de una adaptación de cine mudo charlton gesto en el papel más brillante e icónico de su carrera encabeza un reparto con grandes actuaciones como la de stephen boy y a hacking o hugh briefing entre otros actores maravilloso espectáculo de entretenimiento y una magnífica lesión de narración llevada a cabo por william weillard que nos conduce con un brillante pulso en este inolvidable viaje en sexta posición anatomía de un asesinato de otto premie de los mejores dramas judiciales de la historia del cine basada en la novela de robert travert james steward estará como actor principal dando siempre una lesión de actuación como acostumbraba y lee remy clavando un personaje que no se deja acatar tan fácilmente acompañado por un buen plantel de secundarios como venga sara o arturo con él cuenta también con un juez profesional haciendo pues eso de juez película que es una crítica al sistema judicial estadounidense tan dado a la retórica pero en la que también se muestra un respeto por todo el proceso y por las diferentes partes de las que se componen un juicio en anatomía de un asesinato hay una gran ambigüedad de los personajes que unas veces mienten y otras dicen la verdad y es un poco el espectador el que también juzga haciendo un juicio paralelo al que se produce en la película ya que otro premie girl se mantiene distante y sin tomar partido por ninguno pese a ello el sentimiento humanista surge en ese realismo del comportamiento de los personajes obra que por la temática del juicio causó revuelo en los estados unidos de los 50 y que desgraciadamente sigue de actualidad la música será compuesta nada más y nada menos que por yuk ellington y también contendrá a una fotografía muy limpia y con cierto aire melancólico realizada por sam levitt en el top 5 el puente dirigida por bernard vicky protagonizada por un grupo de niños está enmarcada en un encantador pueblo alemán en los últimos días de la segunda guerra mundial es una inapelable crítica antibelisista y una contundente muestra de la absurdez de la guerra la película de una sensibilidad exquisita con dos partes que se contrastan muestra y ahondan en la tragedia que supuso todo eso es una obra que es bella y a su vez puede producir un gran rechazo contemplarla de ahí que la fuerza del drama sea todavía mayor el puente de dinamita también conceptos como las ideas nacionalistas que se inculcan en los jóvenes y ese estúpido sentimiento de que no hay nada que uno deba desear más también trata de como personas que deberían pasar por un proceso de crecimiento y madurez durante años son obligados a pasarlo en escasas horas en una muestra de las diferentes actitudes de adolescentes ante una situación que ninguno debería vivir y también del compañerismo el shock o la locura que se produce el momento límite visualmente el puente también tiene mucha fuerza y es a su vez variada pues contiene el movimiento y también plano fijo de muy buena composición película bélica que sin efectos especiales consigue transmitir el potente realismo de una guerra en el puesto número 4 la balada del soldado dirigida por gregory chukrai película también de la segunda guerra mundial pero vistas desde el lado soviético y con un enfoque trágico romántico es una de las películas más delicadas que he visto donde tanto la historia como la poética de la imagen a los románticos como yo nos encandila vladimir y bashov hace el papel de un jovencísimo soldado que por lograr una proeza le dan un permiso para volver a casa unos días con el objetivo de ver a su madre y la película nos contará ese camino sana prokorenko le acompañará en el reparto una presencia en la pantalla de una cámara que la adora de nuevo es una crítica a la guerra a la patria y a los cambios o heridas que puede producir la guerra en las relaciones de pareja a la historia del romance principal se le añaden otros dos o incluso tres menores que añade fuerza al relato y nos lo conduce la película es de una belleza visual de las más altas conseguidas en el cine con una fotografía excelente de vladimir nikolaev y era salvelleva que el director sabe integrarla con la sutilidad necesaria para que acompañe a la narración y la imagen refuerce la potencia de la escena la balada del soldado tiene momentos preciosos que obviamente no señalaré pero que espero que tengan ustedes la suerte de contemplarlo en el top 3 río bravo de hogar hogs para mí de los mejores westerns de todos los tiempos en una de sus mejores películas hogs hace un compendio de todos sus cines ya que pese a ser una película del oeste contiene también dosis de otros géneros como pueden ser la comedia la aventura o el cine negro río bravo es una película que trata del amor de la amistad del compañerismo y de un tema que a jorge le gustaba reflejar siempre muy bien que es la profesionalidad y la obligación del deber que conlleva película narrativa de un argumento sencillo pero que se desarrolla en más de dos horas que puede parecer lenta pero que no para de fluir pese a su carácter narrativo es también un genial estudio de tipos de personajes existe un maravilloso contraste entre los actores todos experimentados como los míticos john wayne y walter brennan dos cantantes de éxito como dim martin y ricky nelson de dos generaciones distintas que hacían sus pinitos en el séptimo arte y una chica angie dickinson más o menos nueva en el cine pero de una presencia total cada vez que aparece en pantalla hay que señalar la importancia de la música en la película y también mencionar que es un western donde el color está maravillosamente compuesto con colores primarios y planos de las vestimentas que resaltan en fondos pardos típicos del oeste hay también que decir que pese a ser un western es una película de interiores más que de grandes espacios en el segundo puesto con la muerte en los talones real fresicos esta obra es una muestra de la magia del cine un argumento bastante rocambolesco pero tan magníficamente bien narrado que hace que estemos durante más de dos horas que se pasan en nada sin pestañear y metidos totalmente de lleno en una historia de intriga el guión será de ernest lehmann y la música de bernard hermann que también canaliza a la historia a la fuerte personalidad de la autoría de hitcoch en cada secuencia de la película hay que añadir también la huella y presencia de carrie gran ya que a estos momentos de intriga de la peli se le añade humor a raudales e incluso lo absurdo o el surrealismo que sólo este actor puede encarnar así de bien que acompañan en el reparto eva maría saint que cumple en su papel y james manson como secundario más relevante con la muerte en los talones es una película en la que la imagen sobre todo el cómo están contadas las escenas no te dejan tiempo o siquiera quiere plantearte porque lo que ocurre ocurre así pero lo cierto es que la película va a una velocidad rapidísima y en multitud de localizaciones y convirtiendo muchos de ellos en historia del cine a su vez contiene diálogos con grandísima ironía e inteligencia y que son complementados con una sensacional puesta en escena la película tiene de todo y magníficamente cohesionado lugares emblemáticos trenes hoteles mansiones persecuciones mezclando a veces el cine más clásico con un plano sacado de pintura surrealista vean ya si no lo han visto esta obra maestra que la historia os atrapará como atrapa a su protagonista antes de que os deis cuenta y en lo más alto con faldas y a lo loco de willy wilder película de argumento también inverosímil y que también tiene un ritmo endiablado comedia en este caso en el que el maestro wilder despliega a todo su talento tanto de director o como de guionista ayudado por ella el diálogo en este último apartado y ambos relaboran pues la peli es un remake de la historia que el roberto era y michael logan crearon para una peli francesa de 1935 la cinta rescata el ritmo de la tribal de los años 30 y a su vez una comedia romántica y una parodia de las películas de gásteres basadas en los años de la ley seca esto es cine gente así que olvídense del realismo y déjense llevar por una cinta que rebosa alegría gracia dimensión ironía y diálogos ingeniosos y picantes también tiene sutiles críticas veladas al trato abusivo de los hombres hacia las mujeres pero todo en el tono burlón del director vienes con faldas y a lo loco encadena momentos hilarantes uno tras otro en ella las helices narrativas estarán por todos lados contiene una de las parejas de actores más icónicas jamás conseguidas en una obra de hollywood tony curtis y jack lemmo que no pueden realizar mejor sus actuaciones como tercer miembro protagonista estará la mayor bomba del cine clásico estadounidense en una película marilyn monroe hará el papel de su el mejor de su carrera y en la que la sensualidad de su persona hará temblar vuestras pantallas y acelerar vuestros corazones también secundarios de la talla de yo raf aparecen haciendo papeles pintorescos pero icónicos no he podido sino elegirla como la mejor del año 1959 y si no están de acuerdo lo siento pero nadie es perfecto pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado díganme en los comentarios que les ha parecido y suscríbanse para más vídeos como éste denle al like a la campanita y hasta el próximo vídeo corte